Ahora es momento de sumar a la charla, Gallego, Eason, a Maxi Zegorman, quien es uno de los responsables de Cadena de Favores, es uno de los responsables de muchas cosas, entre ellos, también de Cadena de Favores, y por eso es que ya está conectado y queremos hablar con él. ¿Qué haces, Maxi? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Y vos? Bien, bien, todo bien. Acá, pasando este difícil momento, entre, bueno, esta situación que nos toca vivir a todos, y bueno, tratando de sobrellevarla de la mejor manera. Me imagino, ¿dónde, en qué parte del país estás, Maxi, vos, en este momento? En Paraná, en Paraná, la verdad, estoy acá con mi familia, y en Paraná, Entre Ríos, y bueno, nada, en las últimas semanas se ha puesto un poco más complicado la situación, como en varios lugares del país, pero bueno, tratando de sobrellevarla, siendo muy responsable de esta situación. Bueno, me, contanos un poco, y y después iremos, eh, desandando de este camino, y y nos llevará a tantos lugares, eh, ¿Cómo surge lo de cadena de favores? Bueno, nada, eh, empezamos ahí por el mes de de marzo, abril, a analizar situaciones de juego, viendo, eh, acciones que nos podían seguir sumando conocimiento, y capacitándonos con con estos grupos de chicos, eh, y y bueno, después, eh, surge la idea de de que todos esos videos, y todo eso material que habíamos reunido, lo habíamos armado en en diez carpetas diferentes, y decíamos, bueno, qué qué hacemos con todo este material, y empezamos a ver tanto con Caro Cristal, y Juan Pablo Flores, y y Jeremia Sutión, de bueno, de darle un un formato solidario, y tratar de generar que estas acciones que nosotros habíamos empezado analizar, compartirlas, y tratar de generar que que otra gente se se empiece a sumar en acciones solidarias, más en estos tiempos, que por ahí es difícil, uno por ahí ha hecho algunas cuestiones aisladas, y bueno, ahora era dar tiempo de de poder darle un poco mayor formalidad, y tratar de que estas acciones generen compromiso, que la el lema más importante que que generó esto de cadena de favores, que es generar compromiso en en las acciones que uno hace, y decir, bueno, todo aquel que necesite, tratar de de ayudar, y compartir lo poco, lo mucho que uno puede dar. Y te saludo, te agradezco el contacto, Maxi, ¿cómo te va tanto tiempo? Bien, 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 por suerte, también llevándola acá, como como la mejor manera posible que trabajando y haciendo lo que a uno le gusta, ¿no? Dentro de este de este momento malo. ¿Cómo juega el básquet con eso? ¿A quién va esta cadena de favores? Solamente a la gente que está con el básquet, a gente que necesita, a gente que necesita dentro del básquet, a todos. No, bueno, Fabi, mirá, solo lo que hicimos es empezar a analizar el el básquet y analizar acciones por acciones, desde la mecánica de pierna, los movimientos, las finalizaciones, el rebote, las cuestiones defensivas, todo lo que tiene que ver exclusivamente con desglosar todas las acciones del básquet, nos llevó a tener 350 acciones, videítos, y que después una vez que los reunimos, los editamos, y decimos, bueno, ¿con quién lo compartimos? Obviamente está direccionado a la gente del básquet, sobre todo a los chicos. Esto surgió porque muchos entrenadores y algunos amigos que estaban dando clases por Zoom y diciendo, bueno, ¿qué otro concepto podemos volcarle y acercarle a los chicos? Bueno, nos llevó a tratar de armar todo y ponerle un orden, hacer una especie de biblioteca. Y bueno, y esto después, sumando a Caro Cristal y a Juan Pablo Flores, que, bueno, tratar de darle una impronta, ellos tuvieran la idea de esta cadena de favores también de generar y de sumar, que todo se vaya transformando, en lo que te decía antes, de estas acciones se repliquen unas a otras. Obviamente que todo el que lo quiera, no es solamente para la gente del básquet, pero está claro que está direccionado, en otras acciones, a situaciones exclusivamente de nuestro deporte. Está perfecto, está perfecto. Y esta biblioteca obviamente es virtual, y cómo, si yo me quiero meter o quiero, ¿cómo hago? Mandás ahí un mail a cadena de favores, llegás al contacto a través de las redes sociales, que figura cadena de favores, y a partir de ahí, obviamente totalmente gratuito y libre las veces que vos quieras, generándote a través de tu mail, accedes a la biblioteca y podés ver todos los videitos. Y la idea es que se sumen otras acciones más y que haya gente que quiera compartir otros conocimientos. Esto nosotros lo generamos para que cada chico que hoy está sin la posibilidad de ir a entrenar a un club pueda ingresar y verlo, o su entrenador compartírselo de manera totalmente libre. Y lo importante es el hecho de generar acciones y compromiso, y después a partir de ahí, todo aquel que lo necesite, obviamente sin ningún tipo de problema se lo vamos a compartir. Y esa es un poco la idea, generar que haya compromiso de estar cercano a muchas situaciones. Hoy hay gente que nos preguntaba, nos planteaba, bueno, yo cómo puedo hacer, cómo puedo ayudar. Bueno, hay miles de maneras, hay cuestiones obviamente sí solidarias de juntar alguna necesidad que pueda tener la gente, pero también por ahí estar cerca de, qué sé yo, algún abuelo que hoy necesita que alguien le enseñe cómo manejarse con la tecnología sin poder salir de su casa, o estar cercano, no sé, a gente que pueda necesitar un tipo de ayuda. Y bueno, y eso es lo que nos ha generado tanto Caro Cristal, Pollo, Flores y el Colo Sutión, han hecho una movida importante para generar compromiso. Y me parece que en estos momentos eso ayuda y es lo que nos movilizó a todos a generar esto que se ha ido replicando y que nos pone muy contentos de poder ser un granito de arena en toda esta situación. Lo que está bueno para dejar en claro, Maxi, es que uno puede contribuir a esta cadena de favores con lo que tenga mano, con lo que pueda, pero siempre relacionado al básquet, ¿no? Digo, vimos el caso de nuestro amigo y compañero de aquí de la plataforma, Julio Olmedo, que puso a disposición un montón de pilcha. Digo, yo puedo dar una pelota, puedo dar una camiseta, puedo dar una remera, un par de zapatillas, no importa si es mucho o es poco, lo importante es ayudar. ¿Esa sería la lectura? Tal cual, tal cual. Lo que cada uno crea y se comprometa a hacerlo y que pueda hacer y que trate de llegar a quien realmente esté necesitándolo. Así que ese es un poco el lema de cadena de favores, es replicar acciones solidarias. Hay muchos lugares, hay muchos clubes que han hecho un montón de acciones solidarias. Y el Día del Niño, hay muchos lugares que también estuvieron trabajando muy fuerte. Y bueno, un poco la idea es tratar de seguir sumando gente y gente del básquet, obviamente, a esto que hemos querido compartir desinteresadamente y que, bueno, obviamente lleva a que después nos podamos generar mejores acciones o nuevas acciones. Y bueno, todo aquel que se quiera sumar, bienvenido sea. Bueno, y el proceso de selección del material ese para subir, que son más de 300 videos, ya perdí la cuenta, Karo me lo había contado, Karo Cristal le mandamos un beso muy grande. La verdad, perdí el número, lo tenía por acá, no lo puedo encontrar, pero sé que es un número de más de 300 videos. ¿Cómo hicieron para seleccionar el material? ¿Qué quedó afuera? ¿Qué piensan incorporar? No, bueno, empezamos a desglosar acciones, viste cómo somos los entrenadores, que empezamos a querer buscar detalles de acciones técnicas y de qué situaciones podés mejorar, qué podés enseñarle a los jugadores, sobre todo a los jóvenes, qué cosas pueden incorporar, movimientos. Bueno, está desde el paso cero, finalizaciones, mecánica de piernas defensivas, recepciones, distintas formas de pasar el balón a una mano, dos manos. Bueno, todo eso lo empezamos a desglosar en videítos. Empezamos a sacar acciones, muchas del último mundial de mayores, con acciones bien detalladas de la parte técnica, de cómo ejecutarlo. Y bueno, a partir de eso empezamos a tratar de hacer acciones que a los jugadores les lleven a tratar de incorporar nuevos movimientos o que a los entrenadores les lleven después a querer enseñarlos en cada uno de los entrenamientos también. Y eso que lo habíamos hecho en principio como una cuestión para nosotros, para debatir, para poder incorporar nuevas acciones que antes no se hacían, por ejemplo, esto de lo que hablábamos antes del paso cero. Bueno, eso nos llevó después a decir, bueno, ¿qué hacemos con todo este material? ¿Qué utilidad le podemos dar? ¿A cuánta gente se lo podemos compartir? Y bueno, surgió esto con los chicos de esta acción solidaria y tratar de que aquellos que quieran incorporarse, sumarse y agregar cosas nuevas, bueno, bienvenido sea. Todo lo que pueda sumar, siempre suma. Y bueno, eso es un poco la idea que se generó a partir de Cadena de Favor. Gracias. Maxi, ¿qué crees que va a quedar de todo esto? Pasa la pandemia o sale la vacuna, volvemos a la vía normal, si sale la vacuna pronto y todos vamos a estar por lo menos cubiertos con eso, ¿qué crees que puede quedar de todo esto? Todo esto virtual, todo este tipo de acciones, ¿cómo se puede emplear ese material? ¿Se va a usar ese material? ¿Cómo ves esa parte de tu lugar de profe, de tu lugar de entrenador, de tu lugar de docente? ¿Cómo ves esa parte? Bueno, creo que es algo que nos ha cambiado desde hace un tiempo, no solo desde ahora, sino que creo que los chicos, los nuevos jugadores del futuro, la tecnología es parte de su vida diaria. Me parece que los entrenadores tenemos que saber allornarlo y tratar de llegar a este nuevo formato de que todas estas pequeñas incorporaciones de técnicas los ayude a mejorar. Obviamente, escucho a muchos chicos aburridos de querer hacer una clase por Zoom y que no es lo que están buscando, obviamente, pero sí, los que vieron el partido ayer de Luka Doncic y todas las acciones técnicas que ha ejecutado, no solo en el final, sino durante todo el partido, son espejos que los jugadores jóvenes tienen que poder visualizar y tratar de poder implementar, copiar o tratar de experimentar para mejorar su juego. Yo creo que la tecnología es algo, es un aliado, es algo que hay que saber aprovecharlo y me parece que es un camino que puede ayudar al mejoramiento de los jugadores. Hay cosas que se pueden medir, que antes no se medían, pues la tecnología te permite tener un montón de resultados y de beneficios que nos puede ayudar a que los jugadores nuestros se midan y se evalúen y se puedan perfeccionar. Desde el lanzamiento, desde las mejores acciones técnicas, y bueno, me parece que eso ha llegado para quedarse y me parece que hay que tratar de usarlo de la mejor manera, sin excederse, sin caer en que la tecnología va a suplir el entrenamiento, nada que ver, sino todo lo contrario, tratar de que la tecnología sea un aliado para que los jóvenes se incentiven a seguir entrenando. Maxi, ¿a quién está destinado o cómo seleccionan a quién destinar lo que les va llegando? No, la realidad, ahí leo, es que cada uno lo maneja, la acción social es individual, o sea, cada uno de los que quiera realizar decide su acción y lo que nosotros necesitamos es que cada uno se comprometa a hacerlo. Es decir, si vos vas a hacer llegar una pelota a algún club determinado o una camiseta, como decías antes, o elementos no perecederos, sea tu compromiso y, bueno, y eso, te comprometas a hacerlo, te comprometas a continuarlo y, sobre todo, te comprometas a buscar que otro lo siga haciendo. Y esto es lo que se trata de cadena de favores, no que nosotros determinemos un lugar específico, fíjate que cada uno de los que se han ido sumando lo ha destinado al lugar que cada uno considera. Nosotros lo que hicimos es compartir el material y a partir de compartir ese material, si hay otro material que alguien quiere sumar, lo sumaremos, y obviamente eso llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y así es, que cada uno destine y se comprometa con quien crea que realmente lo pueda necesitar. ¿Cuándo qué es? Bien, y en cuanto a la respuesta, perdón Fabi, en cuanto a la respuesta que han tenido del público, de la gente que se ha sumado, nos contaba, bueno, que vos estabas en Paraná, Caro, sabemos que está en Tucumán, ¿cuál ha sido también la repercusión y más o menos en dónde ha sido cada una de estas colaboraciones? Bueno, los primeros eslabones de la cadena los tuvimos que hacer nosotros porque era el puntapié inicial, lo vamos a seguir haciendo, esta semana vamos a continuar y vamos a seguir por el segundo eslabón personal de cada uno de nosotros. Y nada, nos sorprendió porque se sumó a entrenadores de España, el Paragua Martínez desde Paraguay, y bueno, nada, gente que ha reunido cosas que por ahí considera que puede hacer llegar a otros, y bueno, en esta situación difícil que nos toca vivir, ha sido sorprendente la cantidad de gente en Bahía Blanca, en Córdoba, bueno, en muchos lugares, y la idea, nada, es tratar de compartir esta cadena de favores y que se genere un verdadero compromiso de estar cerca de quienes lo puedan necesitar, es un momento difícil, y bueno, y esta idea de Caro, del Pollo y del Colo, a mí me motivó mucho más para, bueno, para querer seguir generando estas acciones que por ahí uno las hace de manera esporádica, ahora la tratamos de plasmar en algo que sea un poco más duradero en el tiempo y que ojalá se pueda sumar más gente. Y ojalá puedan seguir, independientemente de cómo siga la situación, si mejora también, o sea, seguir trabajando de esta manera, sé que por ahí ahora hay más tiempo, cuando todo vuelva a la normalidad o algo parecido, las urgencias van a estar siempre por encima, porque es una cuestión también normal, ¿no?, ese tipo de cuestiones, pero ojalá puedan seguir porque vos sos un tipo de club y conocés mucho el tema de los clubes, los clubes, conocés mucho a los jugadores, mucho el tema de la formativa, realmente han quedado muy lastimados, hemos quedado todos muy lastimados con esto, pero los clubes, el embrión de nuestro deporte y los chicos en practicarlo, que uno tanto hace durante el año con sus hijos, sus seres queridos, para tratar de incentivarlos a que hagan el deporte, que con esto se ha como aplacado todo, ¿no?, y como que se ha achatado todo, y va a quedar una vara muy baja para poder levantarla de a poquito, para que los chicos vuelvan a los clubes, que los clubes puedan subsistir y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, tal cual, Fabi, tal cual, ojalá, y que no se sufra tantas deserciones o los chicos menos yendo al club, porque todos sabemos los beneficios que eso tiene, además, ojalá que sea pronto para que los chicos puedan volver a disfrutar de tener una actividad como el Baje, que tiene muchos factores, no solamente el competitivo, sino también el social y el estar cerca y ser solidario en estas situaciones de tener un compañero, y, bueno, ojalá que cuando todo se abra haya muchos chicos jugando al básquet, que los clubes puedan albergarlos a todos, que no sufran de esta situación que es muy difícil, y bueno, y ojalá que a partir de estas acciones que nosotros generamos hayan otras nuevas, que la gente esté cerca del club, que ayude, que apoyen, y que, bueno, que es un lugar que todos sabemos los beneficios que ha tenido para nosotros la juventud, para cada uno de ustedes, y, bueno, ojalá que en el futuro las camadas que vienen tengan los mismos beneficios o mejores a los que tenemos nosotros ahora. Sí, sí, claro, claro. Seguro. Maxi, de la cantidad de videos, a mí me gusta el tema de hablar del contenido que hay, del material que hay y demás. Me imagino que debe haber mucho, mucho tema de scouting realizado también en el último Mundial. Me imagino que debe haber mucho material de distintas cuestiones, pero también, y vos hablabas de lo que hizo Donchich ayer en el partido, no solo en la jugada final, sino en todo el partido completo. ¿Cuánto fundamento, no?, para desglosar de ese mismo partido. Sí, bueno, eso es un poco, así surgió, Leo, vos sabés que empezamos a analizar situaciones y decir, bueno, ¿cómo enseñaríamos esto?, ¿qué cosa agregaríamos?, y empezamos, esto sí, esto no, a un perfil, a otro perfil, bueno, y esto de desglosar acciones nos llevó a tener más de 350 videos y decir, bueno, la realidad es que uno por ahí no se toma del trabajo y hay cosas que cuando individualiza que la enseñanza a los jugadores, no todos los jugadores por supuesto tienen la misma capacidad técnica y hay cosas que uno por ahí puede ir incorporándole, ayudándolo y estos pequeños aportes que uno hace, bueno, pueden generar que el chico quiera aprender, no sé, desde el látigo de Ginóbili o de, no sé, acciones de Eurostep o lo que fuere. Sí, el movimiento de pies del UIFA, ponele. Bueno, olvidate, o sea, todas situaciones que me parece que es lo que nosotros podríamos aportar desde el básquet y esto, bueno, después teniendo a Caro, que ustedes conocen muy bien y ahí al pollo, se generó toda esta movida también solidaria que es un poco lo que a uno lo gratifica de poder acercarnos a aquella gente que pueda acceder y que pueda generar cosas nuevas también, ¿no? Seguro, seguro, seguro. Chicos, ¿alguna pregunta más de esto? Porque así ya que lo tenemos acá, les pregunto un poquito por la selección y eso. No, en realidad es una cuestión relacionada con formativas y demás, justo que hablábamos con el tiro, que hablábamos del tiro de Donchich, lo quiero aprovechar a Maxi y después lo llevamos para ese lado, Galle, que me interesa mucho también. El tiro de ayer de Luka no es un tiro mal tirado, está más que claro, es un tiro que tiene dos millones de veces de entrenamiento, de repetición y demás. Entonces, la conclusión que se saca es, un tiro que se entrena es un tiro bien tirado. ¿En eso estamos todos de acuerdo, Maxi? Sí, por supuesto. Pero fijate vos que también, más allá de todo eso, la cantidad de acciones previas, si vos tenés tres segundos nueve décimas para poder resolver y tenés la cantidad de recursos que utilizó Luca Donchich ayer, está claro que todo eso es horas y horas y horas de entrenamiento, de perfeccionamiento, para además tener el tiempo en su cabeza para poder ejecutar de la mejor manera. Eso hace que, la verdad que la cantidad de recursos empleados antes del lanzamiento hace que eso demuestre la cantidad de entrenamiento, más allá de un talento que pueda tener, la cantidad de entrenamiento que tiene de esas acciones, que lo hacen terminar tirando un buen tiro, que podía haber entrado o podía haber fallado, pero la acción está, con una acción bien tomada y con recursos que está realmente entrenado, ¿no? Ni hablar. Galle, querías preguntar... No, quería preguntarle acerca de, bueno, el tema de selección, ¿no? Porque ahora vuelve, por suerte, ya hace unos cuantos días atrás, fue reconfirmado, digamos, y se amplió el contrato de la Oveja con todo el cuerpo técnico. Bueno, ¿cómo ves esa posibilidad? Si estás al tanto, estás hablando con... Si al tanto de la noticia estás, seguro. Pero quería decir, si estás en contacto con ellos para seguir laburando en el cuerpo técnico, si tienen pensado algo, no tienen pensado algo en cuanto a fechas y eso. No, la verdad que sí estamos en contacto, por supuesto, y la verdad que también muy orgulloso de la posibilidad que Sergio me dio en su momento, pero obviamente creo que falta muchísimo y siempre voy a estar a disposición para seguir aportando cosas. Hemos estado en contacto en los últimos días y la verdad que siempre ha sido muy generoso el trabajar con él y he aprendido muchísimo y bueno, y ojalá que en las próximas oportunidades que me toquen pueda hacerlo también, pero realmente no hemos hablado nada ni hemos entrado en detalles, pero lo que sí me pone muy contento porque es un entrenador que le da muchísimas cosas al basque argentino y la verdad que tenga la posibilidad de continuar, la verdad que es algo superador para nuestro deporte y creo que es algo muy bueno para... perdón, eh... algo muy bueno para la continuidad de este proceso. Bueno, Maxi, gracias por este rato aquí en Tres por Tres y es un gustazo charlar con vos como siempre y primero y principal, éxitos con todo lo que está sucediendo con cadenas de favores y que siga creciendo y que siga llegando a la mayor cantidad de lugares posibles. Segundo, bueno, éxitos también con lo que se pueda ir haciendo de a poquito con respecto a lo que mencionaba recién de la selección y ojalá, como decimos siempre, tercero y no por ello menos importante, ojalá que la próxima sea de una buena mesa dentro de una cancha de básquet. Sí, por supuesto, ojalá, ojalá que... Sí, no, congelo, Maxi. Vaya, están llamando por teléfono. Sí, puede ser, puede ser, puede ser. Sí, sí, hay gente mala que sabe que está al aire y lo llaman. Dejalo hablar a Maxi, dejalo hablar a Maxi. Te quedaste con el dedo levantado, Gallego, ahí está, Maxi, lo recuperamos. Ahí está. Bueno, no, te quería, ya que estás en cadena de favores, te quería no pedir uno. Acá justamente está viendo la nota Damián Benítez, que es un profe y está vinculado al básquet hace mucho tiempo, y me dice, me manda un mensaje privado y me dice, hola, decíle a Maxi, que lo estoy viendo, que está ahora al aire con ustedes, que le mandamos un mensaje por Facebook y por IG, junto a Luciano Santín, porque están preparando la tesis y me dice, queremos que nos dé una mano con esto, así que... Nada, era solamente transmitirte este mensaje, la radio y la plataforma tiene que ser un servicio, como se dice habitualmente, y este es un servicio para la gente, así que te van a seguir pidiendo favores ahora. No, dale, buenísimo, y ojalá, y gracias a ustedes por lo que hacen, la verdad que es un aporte muy importante para el deporte, para el básquet, y bueno, nada, a disposición, y todo lo que quieran sumarse a cadena de favores, mandarle un beso muy grande a Caro Cristal, al Pollo Flore, al Polo Sustión, que son, la verdad, los artífices tremendos de esto, y los que me han motivado a involucrarme, a seguir generando cosas, y bueno, nada, ellos son una parte muy importante de esto que se está generando. Arroba CDF-Basquet es en Twitter el usuario, y también los van a encontrar en Instagram como Cadena de Favores, así que a buscarlos, a participar, a ser parte de este lindo movimiento, de esta linda movida para ayudar y para llegar a varios lugares, con el básquet como siempre como móvil. Maxi, abrazo enorme, muchísimas gracias, y ojalá pronto volvamos a estar charlando. Vale, gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia. Saludos, Maxi. Maxi Segerman, pasando aquí en 3x3.